Hoy te traigo esta virguería de Boch, taladro con percutor y atornillador GSB12V15 y atentos y atentas porque puede ser vuestro. Tres opciones, taladro, atornillador y taladro con percutor. Batería de ión litio de 12 voltios y 2 amperios. Viene con dos baterías, cargador y todo en una práctica bolsa de transporte. Portablocas rápido con autoloc de hasta 10 milímetros, dos velocidades, reversible y 20 posiciones de par de apriete de 15 a 30 N. Luz de referencia, indicador del nivel de carga, cómodo y muy ligero, poco más de un kilo, lo que lo hace ideal para trabajar en alturas o por encima de la cabeza. Otra de las características que lo hacen especial es la poca distancia que hay entre la parte superior y el centro de portablocas, apenas 2,5 centímetros, lo que lo hace ideal para trabajar en rincones y zonas de edificio de acceso. Toda la herramienta de Botch profesional cuenta con una garantía ampliable a 3 años. Además, vamos a hacer un sorteo. Entra en nuestra web y descubre lo que tienes que hacer para participar. Fácil, ¿no? Botch, como lo hacen los expertos. 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 Botch, como lo hacen los expertos.